La T significa tolerante y tranquilo Como yo soy, la integridad que poseo Es la T de traje de gala, teta petán y sombrero de tela Que no necesito porque soy mi propio sastre Y yo me hago mis trajes Quiero jugar a un juego Las reglas son sencillas, solo tienes que sentarte y hablar conmigo Escúchame Si lo haces en tiempo suficiente verás que tu hijo está a salvo y en un lugar seguro No nos han presentado ¿No lo ves? Es ella, la muchacha que espejábamos Ha venido a romper el hechizo Así es, profesor bacterio Un auténtico Picasso que he conseguido en una subasta en París Me ha costado una fortuna, pero ha valido la pena Oh, no, es muy fácil perderse en la selva tanque Me quedaré para guiarte con este mapa Oh, pero no puedes venir y traer el mapa No te rayes, seguiremos en contacto con ese walkie talkie Pero en realidad estarás más solo que la una ¿Poder especial? Bueno, es bastante potente desde luego Bien pensado, Ham Pero qué tal si dejas conducir a un juguete con dedos Desde luego siempre estudiaba mucho Veo que estás hecho todo un conquistador ¡Pero! Somos los escorpiones temidos por todos los habitantes de Bagdad Dejad todo lo que lleváis y... La necesito aquí, en Washington Y escuche Condiciones de sombra profunda Deme cuatro horas Tiene usted tres, corto